Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de viernes. Está por comenzar el fin de semana. Antes, nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Como siempre decimos, lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo va a pasar por aquí. En deportes, está Gaby Previtera. Y hoy vamos a estar compartiendo el arranque de una nueva fecha en el torneo inicial. Tres partidos y los vamos a repasar en un ratito. Tres partidos de la mano de Gaby Previtera y hoy hay rock en este programa. De eso se ocupa Maxi Martina. Exactamente. Y como todos los viernes vamos a ir a Visión 7 Rock Vintage. Porque la verdad que algo me genera un poquito de congoja. La última nota que hizo el noticiero de la televisión pública con Papo. Justo un mes antes de su accidente. Así que hoy vamos a revivir ese momento. Un poquito triste, pero la verdad que siempre es lindo escucharlo al carpo hablar. Así que hoy Visión 7 Rock Vintage. Qué buena manera de terminar la semana. Entonces, con Papo, Maxi. Bienvenido, bienvenido ese archivo de la televisión pública. Vamos a comenzar ahora mismo con la información. Primero aquí, en la ciudad de Buenos Aires, se han levantado la toma de algunos colegios. Hoy distintos padres, incluso alumnos, se habían manifestado en contra de que los colegios sigan tomados. Y estaban organizando un abrazo simbólico al Nacional de Buenos Aires. Luego de 10 días de protesta, se levantó la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires. Nicolás Cernadas, vocero del Centro de Estudiantes, señaló que la medida se resolvió durante una asamblea de los alumnos, donde se consideró que el ciclo está cumplido. Porque entendimos que la toma cumplió un objetivo muy claro, que es el de organizar a los estudiantes, poner en agenda lo que es esta reforma educativa que está dando en la capital federal, que nosotros creemos que es nefasta. Ha resaltado unos puntos muy importantes de organización de los estudiantes. Hemos desarrollado un gran movimiento de lucha. Y estamos desarrollando un gran movimiento de lucha, no solamente en los Buenos Aires, sino también en el resto de los colegios. Y nos parecía el momento oportuno, en este caso, levantar la medida. Cernadas añadió que el levantamiento de la toma del Nacional no implica se levanten las otras tomas de los colegios secundarios de la ciudad. Tras repudiar los actos vandálicos contra la Iglesia San Ignacio, El vocero estudiantil se refirió a la convocatoria de padres, alumnos y exalumnos para este sábado contra la toma del colegio. No es que tomamos por tomar y porque queremos perder clase, sino que tomamos como una herramienta para que se nos dé una respuesta, queríamos apostar al diálogo y es por esto que también levantamos esta toma del colegio. Lo que suceda mañana, eso ya correrá en parte, bueno, y en vista de lo que quieran los padres que vendrán acá o quien venga acá a rechazar la toma. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, inauguró nuevas estaciones de la línea A de Subte. Y arrancamos prometiéndoles que queríamos renovar la línea A por seguridad, por comodidad, pero sobre todo por seguridad porque aquellos tan queridos coches belgas no daban para más. Y nos comprometimos a que necesitábamos cerrar 60 días para reabrir y cumplimos en los plazos y hoy realmente la línea A presta otro servicio totalmente distinto del que prestaba anteriormente. Y a esto le sumamos esta extensión que estaba tan esperada y tan demorada de años, con una cochera increíble que ayer visitábamos con algunos amigos de la prensa, donde pueden dormir las 16 formaciones, con los talleres, con todo lo que significa. Y creo que, bueno, es algo que tiene que ver con integrar la Ciudad de Buenos Aires. Y en la línea lo que venimos trabajando, que es el transporte público. Porque todos sabemos que casi el 90% de la gente que circula en la Ciudad de Buenos Aires lo hace con transporte público. Por eso estamos poniendo toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en mejorar el transporte público. La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abad Medina, visitaron hoy el stand del Ministerio de Desarrollo Social en el Espacio Mujeres. Se está realizando allí en el predio La Rural. Sí, quizás se refería al gobierno más autoritario desde su lugar, ¿no? Como que quizás a una dictadura, a un proceso de genocida, trató mejor a él que a un gobierno democrático. Realmente, bueno, esperemos que haya sido una equivocación, esperemos que rápidamente se retracte y esperemos que asuma la realidad que este gobierno no tiene absolutamente algo en nada, es de autoritario. Al contrario, es un gobierno donde cualquiera puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, definir lo que quiera. Y bueno, con solo abrir los principales diarios o los principales canales de televisión, basta y sobra para ver que en Argentina se pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y nosotros lo sabemos bien. Allí estaba el jefe de gabinete, Juan Manuel Abad Medina, respondiendo a los dichos de Mauricio Macri. Pasamos ahora a otro tema. La presidenta de la Nación estuvo en Bariloche inaugurando un centro de investigaciones de alta tecnología. Allí hay un laboratorio que tiene la capacidad técnica de analizar impacto ambiental de satélites antes de ser enviados al espacio. Lo que hoy estamos inaugurando aquí es soberanía, además de alta tecnología, contenidos nacionales, hechos por argentinos. La presidenta llegó a San Carlos de Bariloche para ver la terminación del satélite que construye el INVAP. De esta manera los testeos no se realizarán más en Brasil, sino en Argentina, pudiendo recibir satélites fabricados en otros países para prestar este servicio. Solamente hay dos países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. Comparo porque vi los que siempre nos andan comparando, pero la verdad que yo me sentiría muy orgulloso también que estuviera, y me gustaría que también otros países hermanos de Latinoamérica pudieran tener las mismas oportunidades. Y lo vamos a hacer, porque vamos a trabajar fuerte también con Brasil en el tronador, como lo estamos haciendo, como lo hicimos, lo acordamos con Lula, y también lo vamos a hacer. Pero lo importante es saber, argentinos, lo que somos capaces de hacer y lo que estamos haciendo. La presidenta comenzó su discurso explicando el nivel de inversión que se hizo con 392 millones de pesos, para que 266.000 patagónicos tengan gas en 23 localidades de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Bueno, este país que fue construido de manera radial, unitaria, todo hacia el centro, nos traían, nos llevaban los recursos, gas, petróleo, hidroeléctricos, para los del norte, y nosotros sin gas y sin energía. Hace pocos días interconectamos a Río Gallegos con el sistema interconectado eléctrico nacional. La presidenta fue ovacionada por gran cantidad de habitantes de Bariloche y militantes, que la esperaban en una de las carpas del INVAP, agradecidos por el aporte a la tecnología y la ampliación del gasoducto cordillerano. Yo, por ejemplo, soy una persona y no tengo gas en mi casa, entonces esta obra nos da la posibilidad de abrir, bueno, no solo que llegue el gas a las casas, sino que el gas llegue también a un montón de empresas, a un montón de gente que por ahí quiere invertir acá en Bariloche y no lo hace, porque no podés invertir si no hay gas. Entonces, ya el hecho de que esté el gasoducto cordillerano en camino, es una obra importantísima. El tema del gasoducto para Bariloche es súper importante, la verdad que nos tienen a todos muy conmovidos esta visita. Tiene mucha avanzada tecnológica a Bariloche. Le han dado en estos últimos años, en el gobierno kirchnerista le han dado mucho apoyo, sí, obvio, y bueno, nada, es lo que Bariloche necesitaba, salir de la cueva y ser lo que Bariloche es hoy por hoy. Y ahora tenemos mucha más información en este picado de noticias. La Cámara Nacional Electoral confirmó que están a disposición de los ciudadanos los padrones electorales definitivos que se utilizarán en los comicios del 27 de octubre. Para las consultas telefónicas, comunicarse al 0800-999-7237 o por internet en www.padron.gov.ar o www.electoral.gov.ar. El mismo día que Argentina y Gana firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto diplomático que mantuvo retenida la Fragata Libertad en el país africano, la nave emprendió un recorrido con estudiantes de la Armada. El diario español Expansión destacó que las acciones de la petrolera estatal YPF registran una fuerte suba luego de la recuperación del 51% de los títulos que estaban en manos de Repsol y sostiene que a la petrolera recuperada por el Estado argentino le va mejor luego del divorcio con la empresa española. Aerolíneas Argentinas presentó un nuevo avión que acaba de llegar a Aeroparque. Es el mismo avión que viene operando Austral, los 20 aviones de Sembrar que ya estaban volando, ahora llega uno nuevo, pero con la misma característica, con la única diferencia es que viene pintado con los colores y el logo de Sky Team, que es una exigencia de la Alianza Internacional tener un avión de cada una de las flotas con esa imagen. Pero después es el mismo avión, cero kilómetros, que nos va a permitir seguir creciendo la cantidad de pasajeros, seguir sumando más frecuencias y unir cada vez más a los argentinos. Bueno, van a ser 22 aviones propios de la flota de Austral más 6 aviones propios de la flota de Aerolíneas y después el resto de los aviones con la modalidad que se utiliza en esta industria que es el leasing, uno va pagando un alquiler con opción a compra, que así se compone el resto de la flota que hoy va a llegar cuando termine este año a los 63 aviones. Así que esperamos empezar el 2014 con muchos más vuelos, muchos más destinos y sobre todo seguir sumando muchos más pasajeros. Bueno, hoy Aerolíneas Argentinas y Austral tienen una flota homogénea, tiene una flota mucho más amplia y tiene una flota mucho más moderna, que no solamente se nota a la hora del consumo de combustible, a la hora de la eficiencia y el mantenimiento, sino fundamentalmente el servicio. Son aviones más nuevos, con un confort y un entretenimiento a bordo de primera generación, que son parte de las cosas que nos han permitido recuperar esta enorme cantidad de pasajeros que venimos recuperando. Esta semana vamos a llegar a los 6 millones de pasajeros, esperamos el mes que viene llegar a los 7 y a fin de año cumplir el objetivo de superar los 8 millones de pasajeros cuando arrancamos con solamente 5 millones de pasajeros anuales. Así que todo esto es gracias a que Aerolíneas mejora el servicio y mejora el servicio, entre otras razones porque renueva y mejora su flota. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que superar las diferencias es posible, en referencia al conflicto con Irán por el programa nuclear de Teherán. La afirmación fue posterior a una comunicación telefónica con el nuevo presidente de ese país, Hassan Rouhani. Esta fue la primera comunicación directa entre mandatarios de Estados Unidos y la República Islámica de Irán desde la revolución de 1979. Tres partidos nos prometió Gaby Previtera, tu momento. Vamos a arrancar con el que para mí de los tres, y creo que muchos van a coincidir, fue el más divertido porque es el único donde hubo un ganador y en este caso hay un nuevo puntero. Por ahora de Cantoranti se trata de Arsenal de Sarandí que venció por 1 a 0 goles de cruz. Este partido que abría hoy, uno de los tres que abrió una nueva fecha en el fútbol argentino, la novena en este caso, y como local Arsenal vencía 1 a 0 a Godoy Cruz. Único equipo invicto todavía que tiene este torneo de primera división, el torneo inicial. Y hoy el gol de Carrera fue el que marcó la apertura del marcador, pero hubo jugadas para ambos lados. Sí, en este caso fue importantísima esta doble tejada de Cristian Campestrini. Cuando Godoy Cruz podría ponerse en ventaja, el partido que seguía 0 a 0, nos vamos al complemento. Y aquí llegaba el único gol del partido. Aquí estaba el momento donde Ramiro Carrera, a los 8 minutos del segundo tiempo, lo dejaba pagando prácticamente el defensor. Nada que hacer para el arquero, para Jorge Carranza, y de esa manera ponía 1 a 0. Carranza que se iba a quedar con esta situación de peligro. Un abrazo a Leo Meloni, a amigo Mendozino y a todos los hinchas de Godoy Cruz. No debe estar muy contento de jugar de todas maneras, ¿no? No, no estaba contigo, no, no, yo estaba con él. Y esta situación determinó... Buah. Obviamente, hubo una polémica, más allá de la polémica, aquí veíamos cómo le tiraba directamente el puñetazo en un partido donde hubo dos expulsados. El fútbol que no queremos. Uno fue Federico Lertora, que así lo veíamos tirando ese puñetazo, y el otro fue Leo Sigali también, para Godoy Cruz, que se quedó con dos hombres menos. Arsenal es el ganador y de esta manera entonces es el nuevo puntero que tiene el campeonato. Vamos a seguir repasando partidos. En este caso, igualdad entre Old Boys y Rosario Central. Otro de los partidos que se ha disputado a lo largo de esta jornada y fue empate. Uno a uno. Terminó igualado el partido entre Old Boys y Rosario Central. Old Boys que se ponía en ventaja. Uno a cero, en este caso, con el gol de Mauro Matos. Pero después iba a salir lesionado. Y algo que le genera preocupación. No solo en el partido, porque algunos segundos después de haber salido lesionado, le iba a terminar Central empatando el partido Old Boys, sino también porque hay que ver cuál es el grado de gravedad que tiene la lesión que sufrió Mauro Matos, otro de los goleadores que tiene este campeonato. Estaba ganando un a cero con un gol de él, salió reemplazado. Y después Federico Carrillo, a los 21 del complemento, iba a marcar el uno a uno. Resultado definitivo para Canalla, que cuando arrancaba el campeonato parecía que iba a ser mucho más y todavía no puede despegar. Igualdad en tronces entre el local y Rosario Central. Y en el otro partido de la jornada, estudiantes civiles también han terminado igualando y aburriendo. Un partido bastante aburrido que han disputado. Seguimos hablando, en este caso, de hockey sobre patines, porque el seleccionado masculino ha llegado a la final de la Copa del Mundo. Así se presentaba este equipo nacional argentino, que se presenta ahora, mañana, y él será en la final del Mundial que se está disputando en Angola. 1 a cero, venció el conjunto dirigido por Darío Giuliani a Portugal en la jornada de hoy. En la otra semifinal de este certamen, primera vez organizado por un país africano, España fue quien terminó ganando por goleada 7 a 0 a Chile y se metió una vez más, por quinta vez consecutiva, en la final de un Mundial de Hockey sobre patines. Argentina, que en la fase de grupos había conseguido buenas victorias, 3 a 1 frente a Francia, 5 a 2 ante Alemania, goleó 8 a 0 Uruguay, ayer venció Brasil 9 a 5 en el Clásico Sudamericano y por supuesto que lo clasificaba a las semifinales y hoy, con este tanto de Carlos Nicolía, se clasificó a la final, entonces, de este Mundial de Hockey sobre patines. Mañana se va a jugar la final ante España, ojalá que los chicos argentinos sigan con este buen andar. Le costó bastante ganar este partido y España ha terminado goleando. Cabe destacar que ganaron en tiempo suplementario, el famoso gol de oro. Cambiamos ahora de tema, la película Bacolda de Lucía Puenzo, película que todavía no vi, ¿alguien la vio aquí en la mesa? No, yo no la vi. Nadie la vio, no tenemos nada para decir, más que ha sido preseleccionada para ser nominada a los Oscars. ¿Esto qué significa? Aquí en Argentina, entre todas las películas argentinas, se decidió que Bacolda vaya a la previa de los Oscars a ver si puede participar como mejor película extranjera. Es un primer paso, simplemente la nominada de la Argentina. Vamos a dar la nota. La película que va a representar al país obtuvo el 50.43% de toda la votación y esa película es Guacolda. Guacolda fue primero mi última novela, que también se llama Guacolda, mi quinta novela. La publiqué sin pensar que iba a ser una película, al año y pico empecé a adaptarla y surge de ahí. Yo empecé a escribirla en Bariloche, en uno de los tantos viajes que hice, en ese mismo viaje que yo hice de chica, con mi familia, adolescente de mochilera, de grande, con Sergio Vicio, mi pareja y su hijo, Blas, y en uno de esos viajes empecé a escribir el mismo capítulo donde empieza tanto la novela como la película, que es con esta familia argentina que en el verano del 60, en la ruta del desierto, se encuentran con un alemán y viajan juntos y lo transforman en un huésped de una hostería que ellos abren. Y empezó ahí, y después se fue transformando en la historia que es de Mengele. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. Es un tema que a mí me fascina y creo que hay miles de posibles películas y novelas para escribir sobre la cantidad enorme de jerarcas nazis que se evaporaron en nuestro país. Creo que esta es una de esas y entonces sí, tenía lecturas encima y mientras iba escribiendo me reuní muchas veces con documentalistas, con historiadores, con toda una red de gente que a mí me ayudó mucho a la hora de escribir. No importa quién es. A mí sí me importa quién es. La película fue un rodaje corto, fueron seis semanas, nos fuimos a vivir a Bariloche, filmamos cinco semanas en Bariloche, en el Hotel Tunkelem, viviendo en el mismo hotel en el que filmábamos. Eso estuvo buenísimo porque el equipo se podía concentrar y laburar ahí y era un rodaje con niños, con bebés, con nevadas, entonces eso fue un factor importante, estar metidos ahí. Y una semana en Buenos Aires, así que fue un rodaje bastante corto, pero intenso y que fue todo muy bien. muchas ganas de verla. Aprovechen, vayan así en este fin de semana, veamos a Golda. Nos vamos al corte cuando volvemos la perlita de archivo de Maxi y Martina, en este caso, Papo. No se vayan. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis. Se metean de Chicago hasta L Son dos mil